Al cruzar tierra morena en el sur de Andalucía, la baña al Mediterráneo, Málaga es la tierra mía. Eres toda mi ilusión, aunque me parece un sueño, tú me dices que esto es verdad. Eres la rosa fragante, la perla gigante del sur malagueño, eres moruna y cristiana y tienes ganada las puertas del cielo. Porque recoge en tus brazos a todo el que llega pidiendo consuelo. San Pedro huele a sal y sabe a jara y romero, es como un beso de azúcar que un enamorado dejó en el ingenio. ¿Por qué la tierra mía? ¿Por qué la tierra mía? La más bonita, Andalucía. En tierras de Andalucía hay un precioso rincón, cuna de la madre mía que adoro de corazón. En ese suelo querido, donde mi madre nació, y yo vi la luz primera, por un mandato de Dios. Hoy te dedico mi canto, con lágrimas de alegría, porque tú eres preciosa, vueltas de la serenía. Cazare, cazare de mis amores, tierra del sueño bendita, por tu virgen del rosario, que se venera en la ermita. Marbella y San Pedro, San Pedro y Marbella San Pedro y Marbella Marbella y San Pedro, San Pedro y Marbella Son hijas iguales de Málaga Bella De Málaga Bella Son hijas iguales De Málaga Bella Y las dos se quieren San Pedro y Marbella